Los muestreos de camarón ya iniciaron en el puerto de Guaymas. La intención es la de obtener una idea de cuál sería la fecha oportuna para cerrar la veda camaronera y dar así inicio a la tan anhelada temporada del oro rosado. El doctor Miguel Cisneros, quien es especialista en ciencias del mar y trabaja en el Centro Regional de Investigación Pesquera, Crip Guaymas, comentó que la temporada 2012 no fue buena para muchos. Sí, se están realizando como todos los años, se realizan intensivamente muestros de camarón. En este momento los compañeros, los colegas están en el campo haciendo sus trabajos de muestro y monitoreo del recurso camarón. Se muestran durante junio, julio, agosto. Ya en agosto se empieza a observar si ya las hembras dejaron de estar grávidas, si tienen la talla adecuada. ¿Para qué? Para que al pescador le convenga salir a pescar ese tipo de cosas. Se hace una recomendación técnica. Hay que recordar que el Instituto Nacional de Pesca su función es recomendar con el sustento técnico científico a la autoridad que tiene que tomar sus decisiones. Por su parte, algunos pescadores del sector conocido como la cantera se encuentran mortificados deseando que la temporada 2013 no sea como la pasada, que aseguran no les dejó ganancia. Que esté buena la temporada y que haya un poquito más de precio en el producto. ¿El año pasado les fue mal? Pues sí, estuvo muy barato el producto y no fue viable. Casi mucha gente no pagó ni los gastos de los equipos ni nada de eso. ¿No tiene temor usted a que esta temporada vaya a salir mala nuevamente? Pues no sabemos, fíjese. Ahorita es temprano para sabernos. No han hecho ni muestreos. No sabemos nada ahorita como pescadores. Esperamos que haya un poquito más que el año pasado y que valga. Ya se comenzaron a realizar los muestreos del camarón. ¿No les han dado noticias a los pescadores de cómo va ese proceso? Bueno, no han dicho nada todavía. No sabemos si ya fueron, no han ido, no saben nada. ¿Es importante que ustedes tengan conocimiento de esto? Pues sí, porque uno se avanza más o menos a lo que se espera la temporada. ¿Tiene temor de que sea una temporada mala como la del año pasado? Pues probablemente sí. Sí, porque no se ve que cuiden la vigilancia, que haya vigilancia como el año pasado o lo antepasado. Que hubo mucha vigilancia y ahora pues no se ve. ¿Y afecta esto de que estén pescando? ¿Cuál fue el factor que usted cree que causó fuera una temporada mala la pasada? Pues, pues sabe cuál sería el factor. Lo que sí, pues afecta porque, pues, se acaba. Para mí, para mí, para mí, ver que abre la temporada muy tarde. Si el camarón que está en la orilla se sale, agarra para afuera y ya no lo podemos agarrar. Algunos pescadores aseguran que la escasez del camarón se debe en parte a la contaminación causada por las plantas instaladas en el paraje. Todo el cochinero, todo el cebo que hay. Y tienen mucha palanca y nunca van a quitar eso de ahí del paraje. Tienen mucha palanca para las gallinas y para todo, pues. ¿Y le molesta esto y usted como pescador le afecta? ¿Cómo no? Pues de eso estamos viviendo nosotros. Ya los sardineros ya se acabaron todo. No habían sardinas para ninguna parte. ¿Cuál cree que sería la solución? Si se limpiara ese sector del parque industrial, ¿usted piensa que hubiera más camarón, tal vez? Hubiera de todo. Otros hombres del mar aseguran que en las islas cercanas al puerto se encuentran pulpos muertos, al parecer por la contaminación. Asimismo, comentaron que ya le han expresado a la Marina Armada de México su preocupación. Sin embargo, aún no reciben respuesta alguna, lo que provoca incertidumbre de cómo será la temporada camaronera 2013. Para Noticias de Primera, Angélica Medina Trujillo, Radio Visa TV.